entrevista que vamos a tener en los próximos minutos y tiene que ver justamente con el natalicio de nuestro libertador, con uno de los padres de nuestra patria, de nuestra República de Bolivia en un primer momento y hoy Estado Plurinacional de Bolivia, ni más ni menos que el gran Simón Bolívar. Quiero agradecerle la presencia al embajador César Trompis, él es el embajador de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Qué gusto embajador, un placer tenerlo acá con nosotros y nada menos que para hablar de nuestro papá, de nuestro padre, ¿no? Claro que sí, bueno, un millón de gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de Avellala TV. Buenísimo, Diego. Bien, embajador, varias actividades que se han desarrollado, es una semana particular para la República Bolivariana de Venezuela, el 24 de julio el natalicio del libertador, pero también en los siguientes días viene el natalicio del padre de la segunda revolución bolivariana en Venezuela. Comandante Chávez, sí. Bueno, para nosotros celebrar el natalicio del libertador Simón Bolívar, es un orgullo de nuestro pueblo y de toda nuestra América. En el concepto bolivariano, la idea de la unión de todos nuestros pueblos es fundamental y adicionalmente hacerlo aquí en Bolivia, que lleva su nombre a la eternidad y es uno de los grandes orgullos del libertador. Libertador sobre el nombre de Bolivia dice que significa Bolivia, significa un amor infinito por la libertad, que es una definición grandiosa de cómo el Estado plurinacional, que está muy próximo a cumplir su aniversario, adoptó en principio el nombre del libertador. Eso para nosotros ha sido muy emotivo. El día lunes recibimos más de 25 ofrendas, más de mil personas que estaban en la Plaza Venezuela del Prado celebrando el natalicio del libertador. El Colegio Nacional Simón Bolívar marchó en honor al libertador Simón Bolívar y esto para nosotros es de alta gratitud como República Bolivariana de Venezuela. Seguro que sí. Estamos hablando de uno de los hombres más grandes que ha dado la historia latinoamericana, la patria grande. Un hombre que además ya en su tiempo, no es cierto, son quizás historias poco divulgadas, enfrontó a los poderes centrales, no es cierto, de una Europa que quería continuar con su dominación sobre estos territorios, estas tierras y que bueno, pues él salió de una manera tenaz junto a otros valientes latinoamericanos, no es cierto, para justamente plantar batalla en este escenario. Hay una tendencia, daría la impresión, no sé si usted comparte esa percepción, embajador, del olvido. Una tendencia así un poco al descuido, no es cierto, a pasar a revisar estos hechos históricos y a estos personajes históricos como una cuestión meramente anecdótica, simplemente por cumplir algún protocolo, quizás algún pensum universitario o escolar, pero se va perdiendo un poco el tema de la valorización de estos manes. Cosa que además no hacen las potencias hegemónicas. Potencias hegemónicas tienen una alta capacidad de reivindicar sus valores existenciales, sus fundamentos existenciales, de darle honor a sus fundadores, darle honor a sus héroes históricos. En nuestro caso hay una tendencia que además viene de todos los esfuerzos coloniales por acabar con la identidad de nuestra América, de aminorar el papel de nuestros libertadores, de llevarlo precisamente a una simple notita donde dice, nació, batalló, murió. Y que eso sea el compendio educativo general para los pueblos americanos. Gracias a Dios que en el caso del proceso boliviano, en el caso del proceso bolivariano en Venezuela, tenemos una fuerte capacidad de darle existencia a nuestros libertadores. Hoy, es importante mencionarlo también, se están cumpliendo 200 años del abrazo entre San Martín y Bolívar, en Guayaquil, que es el abrazo de los dos grandes proyectos de la libertad americana, el proyecto de Colombia y el proyecto de las provincias unidas del Río y Bolívar se encuentran no solo desde el punto de vista militar, político, sino también desde el punto de vista humano. El tan deseado encuentro y el tan esperado encuentro por ambos libertadores, lo reseñan ambos en sus cartas de ese tiempo. Yo creo que estas fechas del bicentenario nos permiten a nosotros darle un valor superior al esfuerzo que tenemos actualmente en la lucha antiimperialista desde nuestra América, de ser, de ser por nosotros mismos. Ese es un tema que a veces queda como que nada más para los filósofos, ¿no? ¿Qué significa ser? Ser significa identidad, dignidad, apropiarse de la historia y hacer con nuestros propios medios la historia que estamos marcando. Y no dejarle eso al proceso de dependencia o a los centros de poder, sino que nosotros nos constituyamos como un centro de nuestro propio poder, del poder popular, del poder de la mentalidad, de la creatividad de nuestros pueblos. Esas ideas de ser, esas ideas de existir por nosotros mismos, esas ideas de desarrollarnos por nosotros mismos, son las ideas de nuestro libertador. Son las ideas de San Martín, que cumple hoy los 200 años del abrazo con Bolívar. Y son las ideas también de nuestro comandante Chávez, que dentro de pocos días cumple 68 años. Embajador, el sueño de Bolívar era la construcción de la Gran Colombia, de la patria grande. Años después se retoma este proyecto a la cabeza del expresidente Hugo Chávez Frías y de otros líderes regionales. Hubo una pausa en ese proceso de integración. ¿Estamos ante una nueva etapa en un proceso de integración regional? Sí. Hubo un proceso después de la muerte del comandante Chávez, donde hubo una remetida muy importante del imperialismo norteamericano, con golpes de Estado, con artimañas legales desde los poderes judiciales contra los gobiernos de izquierda, progresistas, bolivarianos, donde hubo todo el uso de la organización de Estados americanos para desarmar la unión de nuestra América. Sin embargo, el neoliberalismo es inviable. La privatización de la educación, de la salud, de la cultura, de los derechos humanos es inviable para nuestra América. Nosotros tenemos un rechazo estructural, un rechazo popular a las medidas antipopulares que promueven los gobiernos como el que se vivió de Macri, por ejemplo, en la Argentina, o el actual gobierno de Bolsonaro en el Brasil, o bueno, los 200 años de capitalismo, de feudalismo, capitalismo y neoliberalismo de Colombia, que hoy está recibiendo una respuesta popular, o el golpe de Estado que fue aquí en Bolivia, un golpe de Estado neoliberal, privatizador, violador de los derechos humanos. ¿Y cuál es la respuesta de nuestra América a esos procesos privatizadores que cortan los derechos humanos? Bueno, ha sido la retoma popular del poder hacia unas izquierdas que ahorita están comenzando a gobernar nuestra región. Yo creo que estamos, como dice el presidente Nicolás Maduro, en una nueva época de transición hacia el socialismo, y esa nueva época de transición hacia el socialismo también es una nueva época de reconstrucción de la unidad de nuestra América. Hoy podemos ver cómo la cumbre de las Américas que convocó Estados Unidos fue un fracaso por haber excluido a países de nuestra América y cómo esto está fortaleciendo el proceso de integración en la CELAC. La CELAC como instrumento, el poder popular en emergencia, en toma del poder en los gobiernos de nuestra América, la capacidad de unión que nosotros estamos desarrollando, nos están dando a nosotros unas nuevas señales de integración y de dignidad en los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Seguro. No es mucho, embajador, lo que circula como información de cuánto sucede en Venezuela. Venezuela generalmente pasa por Atlanta y después recién baja al sur. Ahora es menos. Antes era todos los días. Sí, sí, evidentemente ha bajado mucho. Pero digo, al margen de cómo se vaya utilizando esta información para dañar a Venezuela, dañar a Maduro, etcétera, la pregunta es, ¿cómo está Venezuela hoy en este momento en el que se recuerda Natalicio de Bolívar, pronto el de Chávez? ¿Cómo está la situación en Venezuela hoy? ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, Venezuela ahorita vive un proceso de estabilidad política bien importante, un proceso de estabilidad institucional lograda por la revolución bolivariana, una capacidad de diálogo interno en nuestro país con todos los factores económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos, permanentes, un proceso que nos ha permitido rehacer el modelo económico y comenzar a superar el bloqueo norteamericano y las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, contra Venezuela que ha mantenido la Unión Europea y los Estados Unidos. Ese proceso de unión nacional, ese proceso de reconstrucción de la paz social y política nos ha llevado entonces a un primer año de crecimiento durante el año pasado y en este año 2022 ya un proceso de crecimiento un poco más sostenido. Nosotros como gobierno estamos proyectando un crecimiento alrededor del 5%, sin embargo varias agencias internacionales dicen que estaremos por encima del 15% de crecimiento en este año 2022, lo que es una gran esperanza para Venezuela. Recientemente hemos tomado nuevas medidas económicas, el presidente Nicolás Maduro promulgó la ley de zonas económicas especiales en Venezuela, que es una ley que promueve áreas especiales de desarrollo donde hay beneficios especiales para los inversores comunitarios, nacionales e internacionales que deseen participar de esas áreas. Esas áreas tienen una característica muy especial que son puertas del Caribe y como son puertas del Caribe, bueno, tienen una capacidad de interconexión no solo con los mercados estadounidenses sino también con todo el mercado del Caribe y con el mercado europeo, lo que va a significar un proceso de intercambio comercial enfocado también en el desarrollo industrial muy, muy importante. Venezuela hoy está en un proceso de paz interna, de diálogo permanente y de crecimiento económico. De acuerdo. Era un tiempo un país expulsor de sus ciudadanos, muchos venezolanos decidieron irse, pero entiendo que ahora se está produciendo el efecto al revés, ¿no es cierto? Mucha gente que está volviendo a Venezuela. Tú sabes, mira, cuando comenzaron las sanciones contra nuestro país, a nosotros se nos redujo el ingreso nacional en un 99%. Es decir, de cada 100 dólares que entraba en el país comenzó a entrar uno solo. ¿Cómo vive una economía así? Bloqueada en todo el sistema internacional, bloqueado el Swiss, bloqueado... Es muy complejo. Es muy, muy complejo. Y bueno, eso provocó en una parte de nuestra población el hecho de buscar otras salidas, buscar otros mercados donde poder trabajar, donde poder subsistir. Pero también la migración venezolana, ¿con qué se ha encontrado? Se ha encontrado, por ejemplo, los que fueron para Colombia con un sistema de salud privatizado, con un sistema educativo privatizado, con un sistema que no puede ofrecerle ni a los ciudadanos colombianos, ni mucho menos a los migrantes, ningún tipo de garantía de sus derechos humanos. Y durante la pandemia recibimos de retorno de nuestro pueblo más de 200.000 personas en el primer año de pandemia. Y ya el día de hoy, bueno, se registran miles por miles de personas, las personas que se devuelven por la frontera, por los aeropuertos hacia nuestro país, buscando de nuevo restablecer su vida dentro del proceso de garantía de derechos sociales que tiene Venezuela. Y adicionalmente ya hemos registrado más de 29.000 personas que el gobierno de la revolución ha trasladado vía aérea. Vía aérea. Mira, esto es insólito. No hay ningún país en el mundo, ninguno. Que vaya a buscar a sus migrantes en aviones con el objetivo de que se puedan devolver a su país. Nosotros ya lo hemos hecho con 29.000 personas que se han devuelto de la Argentina, del Perú, de Chile y que desean, bueno, formar parte del crecimiento de nuestro país. Aquí Bolivia ha recibido de una manera muy calurosa a nuestros migrantes también en diferentes departamentos y, bueno, muchos forman parte de la vida económica, social y política. Y otros que, bueno, siguen en tránsito, desean ir hacia Chile. Nosotros, como embajada, estamos plenos a la disposición de la protección de sus derechos como migrantes y además de compartir la solidaridad y el respeto que ha tenido Bolivia con ellos. Seguro que sí. Embajador, le queremos agradecer muchísimo por la visita que ha hecho a nuestros estudios. Nos va a encantar en otra oportunidad seguir hablando del tema. Me gustaría preguntarle, ¿qué fue la vida de un tal Juan Guaidó? ¿Quién es ese? Y me va a gustar que nos cuente de la vida de un tal Gustavo Tarre. ¿Quién es ese? Puede decirlo sin ningún problema, embajador. Lo vamos a charlar otro día, ¿le parece? Otro día dejo totalmente de acuerdo. Tenemos materia para conversar, ¿sí? Claro que sí. Bueno, y felicidades y felicidades. Un abrazo para todas las y los venezolanos aquí radicados en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Abia Yala, y que viva Bolívar, nuestro padre, el padre de la independencia y la libertad americana. Seguro que sí. Buenísimo. Diego, nos estamos acercando ya al final de nuestra edición. Exactamente, le agradecemos. Y nosotros también nos acercamos al final de nuestro espacio. Vamos a hacer nuestra efeméride musical, como hemos hecho todos los días. Vamos a hacer una mención a un personaje que es del mundo del rock, Don Mick Jagger. ¿Cómo no tenerlo presente? Te suena el tal Mick Jagger, ¿no? Bueno, resulta que un día como hoy, de 1943, nacía, nació Don Mick Jagger. Que en realidad se llama Michael Philip Jagger, ¿sí? Y él se puso Mick Jagger. Cantante, compositor, además vocalista de la banda de los Rolling Stones, con casi medio siglo de carrera musical. Sin duda, un tipo muy, muy poderoso en la música internacional. ¿Rolling Stones o Beatles? Dieguito. Para mí, los Rolling Stones. ¿Embajador? Los Rolling Stones. No, que den desventaja. Yo me quedo con los Beatles, la verdad. Los Beatles es el clásico, los Beatles parte de la historia de la música. Por favor, por favor. Pero los otros, bueno, tienen su... Tienen también lo suyo, ¿verdad? Bueno, con una canción del gran Mick Jagger, ¿cuál van a poner? Satisfaction, ¿sí? Que es una de las más comunes, de las más populares, de las más divulgadas y solamente vendidas, ¿sí? ¿La tienen? ¿La tienen? ¿Me dicen que sí? Positivo. Entonces, los dejamos, nosotros estaremos de regreso, si así Dios lo permite, mañana a las seis en Punto de la Mañana a través de las pantallas de Avia y A la Televisión. Que tengan un lindo día, Diego. Gracias, Diego. Que te vaya bien esta noche en Intratables, te veré. Sí, esta noche estaremos en Irreverentes desde las diez de la noche. ¿En Irreverentes? Yo dije, ¿qué? Intratables. Intratables, mirad. Son intratables. Sí, la verdad que se me salió un subconsciente. Quería decirles eso. Los Irreverentes, perdón por el lapsus. No, y mañana tempranito a las seis de la mañana. Nuevamente, gracias. Los Intratables. Muchas gracias. Los otros Intratables. Nosotros tenemos los Intratables. Hasta mañana, amigos. Feliz cumpleaños.